Vamos a empezar la segunda parte del seminario. Ahora tenemos una actividad bastante completa con muchos ponentes o muchas ponentes y con dos participantes en la mesa que voy a presentar a continuación. Como veis en el programa la mesa es prevención y tratamiento de la delincuencia sexual y yo soy Antonio Andrés Pollo, que a muchos afortunadamente nos conocemos de hace tiempo y estoy encantado de estar en esta sesión. Conmigo me acompañan a mi derecha Luis González Cieza, que es responsable del área de estudios y programas de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Le agradezco que haya venido y como nuestro compañero Alfredo Ruiz, que es jefe de programas y tratamiento de instituciones penitenciarias en el Ministerio del Interior, van a hacer el papel de discussions, que dicen en inglés, y como tenemos un horario anglosajón, porque ahora aún estaríamos comiendo con nuestras tradiciones más ibéricas, pues van a hacer, cuando acaben la presentación, las diferentes ponentes, que van a tener aproximadamente unos 15 minutos y las iré presentando conforme les vayamos dando la palabra, pues van a presentar alguna reflexión, comentario, pregunta acerca de lo que se va a ir presentando y después habrá un turno abierto de palabras, de tal forma que tenemos dos horas para concentrarnos en esta temática. La primera comunicación que va a presentar Sonia González Pereira de la Universidad de Barcelona y que ha preparado conjuntamente con Agatha Mangot Barrio Nuevo, se titula Riesgos Individuales, Sociales y Oportunidad para el Delito en Agresores Sexuales. Y cuando quieras tienes la palabra. Yo voy a presentarles una investigación sobre Riesgos Individuales, Sociales y de Oportunidad en Agresores Sexuales. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Dirección General de las Arbeis Penitenciaris y a todos los profesionales que nos han ayudado en la elaboración de este estudio. A continuación, creo que es importante definir qué entendemos por factor de riesgo y es cualquier elemento personal, social o ambiental que se asocia a una mayor probabilidad delictiva. En relación a los agresores sexuales, en múltiples investigaciones, tanto psicológicas como criminológicas, se han descrito de manera muy amplia y variada. Entre ellos destacan el egocentrismo, el bajo cociente intelectual, problemas de conducta, déficits en atención, presencia de fantasías sexuales, distorsiones cognitivas, etc. En esta investigación nos hemos basado en un modelo explicativo de la conducta delictiva, que es el modelo de triple riesgo delictivo. Este nos habla de tres tipos de factores. En primer lugar, los riesgos personales, que son aquellas características personales innatas o adquiridas en los individuos que facilitan la comisión de delitos. Por otro lado, las carencias de apoyo prosocial, experimentadas por los sujetos, que también nos acercarían a una conducta delictiva. La confluencia de estos dos tipos de riesgo tendrían como resultado la motivación delictiva del individuo, que estaría relacionada, a su vez, con las oportunidades delictivas que se le podrían presentar al sujeto y podrían aumentar su riesgo de comisión delictiva. La confluencia de los tres representaría un mayor riesgo del individuo a cometer delitos. En cuanto a la prevención, para los tratamientos personales, encontramos los tratamientos con los delincuentes o tratamientos individuales, directamente sobre la persona. En cuanto a las carencias de apoyo prosocial, hay estrategias de prevención, tanto primarias como secundarias. Y, finalmente, por lo que se refiere a las oportunidades delictivas, tenemos que es función de la seguridad, la policía o la justicia, que se podrían cargar de reducir dichas oportunidades. Por lo que se refiere a los riesgos personales, tenemos de tres tipos. Estáticos, que son aquellos que no son modificables, como una precocidad delictiva, ser un varón joven, traumatismos, rasgos de la personalidad que están muy arraigados en el sujeto, o psicopatía. Estos responderían al principio de riesgo del modelo de Andrius y Bonta. En segundo lugar, tendríamos los riesgos parcialmente modificables, que son aquellos que son bastante estáticos, pero a través de un trabajo intensivo se pueden modificar. En estos encontraríamos modificaciones a través de las mejoras de autocontrol, el entrenamiento en la empatía o la prevención de recaídas. Estos responderían al principio de responsividad o individualización del tratamiento. Y, finalmente, tenemos los factores dinámicos, que son aquellas necesidades a las que se dirige directamente el tratamiento, como hábitos antisociales, cogniciones, actitudes delictivas y adicciones. Estos responderían al principio de necesidad criminógena, que es donde deben incidir los tratamientos. En cuanto a los objetivos de esta ponencia, es observar los riesgos personales, sociales y de oportunidad que presentan en mayor medida los agresores sexuales. En segundo lugar, se pretenden identificar las posibles relaciones entre estos factores. Y, finalmente, explorar una posible asociación entre estos factores de riesgo y la mejora terapéutica de los sujetos, que han participado en un programa de tratamiento. El método ha sido, a través de un análisis estadístico de SPSS, de la evaluación de los datos de dos instrumentos. La escala IRIS de sexuales, que es un inventario de riesgos que contempla 11 ítems de riesgos personales, 23 ítems de posibles carencias prosociales, 31 ítems de riesgos sexuales, 3 ítems de exposición a oportunidades y 16 ítems de conductas infractoras y delictivas. También se ha usado, para evaluar la mejora terapéutica, la escala de evaluación psicológica de agresores sexuales, que no me detendré a explicar, porque se explicará con posterioridad. La muestra está formada por 60 sujetos de las prisiones condenados por un delito de agresión o abuso sexual de las prisiones de Cuatracamins, Mas Danric, Brians 1, Brians 2 y Puig de las Basas. Los resultados. En cuanto a los resultados descriptivos de la muestra, tenemos que la edad media de los sujetos era de 44 años. Por lo que se refiere a las variables delictivas, un 56,1% estaban condenados por abuso sexual a abuso o agresión sexual a menor, un 38,6% por agresión o abuso a víctima adulta y un 5,3% por pornografía infantil. El tipo de víctima, un 40,4% tienen víctima desconocida y un 59,6% víctima conocida. Un 61,4% de la muestra eran delincuentes primarios. Por lo que se refiere a las variables penitenciarias, un 96,7% estaban cumpliendo condena en segundo grado y un 3,3% se encuentran en régimen abierto. Respecto a los resultados de los factores de riesgo en IRIS, la media total de puntuación de los sujetos era de 122,9%, siendo el máximo 396 y el mínimo 6. Si separamos estos factores, los riesgos personales, la media era de 14,45 puntos sobre 55, destacando la presencia de egocentrismo, impulsividad y búsqueda de sensaciones. En cuanto a las carencias prosociales, la media es de 21,28 sobre una puntuación total de 115, destacando la presencia de muchos hermanos, el haber presenciado delitos, los barrios con carencias y el maltrato familiar. En tercer lugar, respecto a los riesgos sexuales, tienen una presencia media de un 36,80 sobre 155 y destacan las relaciones sexuales tempranas, amplias experiencias sexuales y las fantasías sexuales. Respecto a la exposición a oportunidades, sobre un total de 15, la media era de 6,68 y destacan las claras oportunidades delictivas que se le presentaban al individuo y pasar mucho tiempo en la calle. Respecto a las conductas infractoras y delictivas, en este estudio se han dividido en dos. En el primero, las conductas infractoras en la infancia, la presencia media era de 10,61 sobre un máximo de 35, siendo el absentismo escolar y un abuso de alcohol a dadas tempranas y las más presentes en los sujetos. Y respecto a las conductas delictivas, encontramos que la presencia media es de 3,83 sobre un máximo de 45. Se observa que es muy pequeña, destacando entre ellos el robo y el hurto. Si elevamos, o sea, si observamos las diferencias de presencia de factores de riesgo, encontramos que existen en mayor medida los riesgos de oportunidad, seguidos de las conductas infractoras y las personales. Y, como hemos comentado, las conductas delictivas se quedan en un pequeño porcentaje. En cuanto a las correlaciones entre factores de riesgo, observamos que los factores de riesgo sexuales se relacionan con los personales, los prosociales y el total de riesgos. Los factores de riesgo personales se relacionan con todos los riesgos. Lo mismo ocurre con los prosociales. Respecto a los de oportunidad, vemos que se relacionan con todos exceptuando los sexuales y el total de riesgos. Las conductas delictivas o infractoras en la infancia se relacionan con todos los factores exceptuando los sexuales. Con las conductas delictivas ocurre lo mismo que con oportunidad. Se relacionan entre ellas con prosociales, con personales, oportunidad y conducta en la infancia, pero no en el total de riesgos ni con los sexuales. Y, como ya se ha comentado, el total de riesgos se relaciona con los sexuales, los prosociales y las conductas... Los sexuales, los personales, los prosociales y las conductas en la infancia. Finalmente, para ver la relación entre la mejora terapéutica en el tratamiento y los riesgos, hemos hecho una regresión lineal a través del método backward. En esta nos ha salido que la suma de los riesgos personales, los riesgos de oportunidad y la conducta delictiva explican un 19% la varianza de la mejora terapéutica, siendo positiva en el caso de los riesgos personales y la conducta delictiva y negativa en los riesgos de oportunidad. En cuanto a las conclusiones, en cuanto a los riesgos personales, sociales y de oportunidad de los agresores sexuales, encontramos que no suelen presentar un gran número de factores de riesgo, destacando sobre todo la oportunidad. De los riesgos evaluados, hemos visto que los riesgos personales se encuentran en tercer lugar, las carencias prosociales destacan sobre todo el número de hermanos y haber presenciado delitos y los barrios con carencias. De los sexuales, observamos que estos tampoco tienen una gran presencia y destacan la variedad de experiencias sexuales, las relaciones tempranas prematuras y las fantasías sexuales en la infancia. Respecto a la exposición a oportunidades, es importante tener en cuenta la gran presencia de estos en los sujetos y las conductas infractoras en la infancia destacan el absentismo escolar y el consumo de alcohol. Y respecto a las conductas delictivas, estas tienen muy poca presencia, pero estarían como más presentes el robo y el hurto. En cuanto a las relaciones existentes entre los factores de riesgo, concluimos que existe una relación significativa entre los factores de riesgo, sobre todo por lo que se refiere a riesgos personales y carencias prosociales. Concretamente, respecto a los factores de riesgo sexuales, encontramos que este se ha relacionado significativamente solo con los personales, los prosociales y la puntuación total. Finalmente, por lo que se refiere a la asociación entre estos factores y la mejora terapéutica, concluimos que los factores personales y las conductas delictivas representan el principio de riesgo comentado con anterioridad de Andreus y Bonta. Y estos suponen una menor mejora en el tratamiento. Por contra, la presencia de oportunidades representa una mayor mejora en el tratamiento. Muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos ¡Gracias!